Un equipo de científicos, liderados por varios miembros importantes de la NASA, han descubierto una extraña anomalía cerca del Sol, la cual no tiene explicación alguna hasta el momento. El objeto masivo, mucho más grande que el diámetro de la Tierra, como vemos en pantalla, tiene forma circular y parece estar pegado al Sol, como si estuviera absorbiendo energía de la estrella. Hasta la fecha, la NASA no ha dado explicaciones sobre la presencia del misterioso y enorme objeto, y todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Por otra parte, los científicos de la NASA, que siguen de cerca las misiones SEDO, aún no saben cómo interpretar la presencia de este enorme objeto planetario. Algunos hablan de vórtices de plasma solar, pero hasta ahora, nadie ha dado una versión creíble sobre la presencia de este objeto espacial esférico de enorme tamaño. Es bien sabido por la ciencia que el Sol produce partículas de antimateria gracias a las derrupciones solares, las cuales pueden ser interpretadas como objetos esféricos al lado de las fotografías de nuestra estrella. Aunque algunos investigadores y teóricos sostienen que puede tratarse de un cuerpo celeste totalmente desconocido para la ciencia astronómica, e incluso algunos han dicho que puede ser una nave gigantesca, alimentándose del plasma solar como una forma de abastecimiento de energía. Puesto que si bien todavía no existe un pronunciamiento sólido por parte de la NASA, las ideas y posibilidades están sobre la mesa, por lo que podría tratarse de cualquier cosa. Y tú, ¿qué opinas? ¿Qué crees que pudo haber sido este objeto? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Un gran saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!